¿Tú sabes qué es lo que me cura? ¿Qué es lo que te cura? Hola. O sea, tiene dos días que no te tiras. No se sabe por qué. Y al otro día, vuelve. Hola. No me hagan nada pasado. Muchísimas gracias. Yo me quedo con eso ahí guardado. Yo lloro, sufro. ¿Cómo es que tú dices? Apéchense, sufren y después salen. No di que donde me maltraten, porque eso yo no... Eso yo no se lo permito a nadie, que nadie me maltrate. Porque si no lo hacen mis padres, ni nadie de mi círculo, ni de mi familia, yo no permito que nadie me maltrate. Pero sí he pasado por relaciones donde estoy diciendo... Hay actitudes tóxicas y comportamientos. Quiero que, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Escandalosos. Te emocionaste. Un poco. Hoy tenemos como invitada a Crismel Tejada. Muchos ya la conocen. La influencer. Influencer de redes. Estoy calentito para que ustedes vean sus cosas, claro. Su, get ready with me. Sí, bien coquete. ¿Qué es lo que? Mi gente, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Que todos hemos pasado por eso realmente, que son las relaciones tóxicas. Dale, Laura. Que puede ser un poco contradictorio porque a pesar de que somos muy jóvenes, realmente ahora la juventud está madurando mucho antes de tiempo. Sí. Entonces ya muchos de nosotros ya hemos pasado por eso. O estamos pasando por eso. Yo no. Realmente yo tampoco, ahora mismo no. Pero estamos ahí. Estamos casi casi. Uno sabe un chin. En verdad, sí. Uno, uno, no te voy a decir que tenemos experiencia en el tema. Pero uno como que se desarrolla un poquito, la verdad. Sí. Claro. Eh, cuéntame una historia ahí de ustedes. ¿Qué es lo que? Maita, pero tú siempre eras de las historias. No, es que no. ¿Por qué la gente se va a jaltar? ¿Por qué yo siempre tengo una historia? ¿No puedo ser yo siempre? Realmente yo no tengo una historia en sí. Pero yo puedo decir que, por ejemplo, mayormente se cree que las relaciones tóxicas simplemente son como por falta de amor propio. Y realmente no. O sea, sí es uno de los factores. Exacto. Pero no es el único. También está como por patrones familiares. O sea, eso quiere decir gente que crece en un ambiente familiar donde se ve el maltrato, abuso y todo ese tipo de cosas. Y crecen con eso y siguen teniendo esos patrones. Y que realmente es muy irónico porque si tú crees en un lugar donde hay maltrato, tú tienes que buscar lo opuesto a eso. Pero no. Siempre siguen como repitiendo los mismos patrones. Lo mismo que aplican en el pequeño o lo mismo que aplican en sus relaciones. También la gente con falta de atención o de amor se conforman con cualquier persona y con cualquier tipo de trato. Así sea tóxico o problemático, como sea. También, déjame ver, gente que le tiene miedo a estar solo. Sí. Por eso mismo, o sea, se conforman con cualquier tipo de relación. Y así sucesivamente. Gente dependiente. Y lo tienen súper romantizado ese término. Normalizado. Porque, o sea, ahora tú ven TikTok, la gente, ay, yo soy tóxica y ya. Y que buscan personas así también. Yo digo que en verdad tenemos las relaciones tóxicas tan normalizadas que ya cuando llega una persona sana a tu vida, tú ni sabes cómo manejarlos. Sí. O te aburres de una vez. Porque lo que pasa es que cuando tú tienes una relación tóxica, tú romantizas y normalizas todas esas actitudes tóxicas. Que después cuando tú estás conociendo a otra persona, tú sigues buscando una persona como así, repitiendo el patrón. Por eso yo siempre he dicho que es muy importante tú poner límites desde el principio. O sea, límites saludables. ¿Entienden? Porque si tú dejas como que abusen de ti, de tu confianza, de tu persona y así, ya cuando tú quieras venir a poner límites va a ser muy tarde. Realmente. Entonces, desde un principio es uno poner límites sanos, saludables. Mira, a mí no me gusta tal y tal cosa, yo prefiero tal y tal cosa, me gusta que me traten de esta manera y así sucesivamente. ¿Tú sabes qué es lo que me cura? ¿Qué es lo que te cura? No, realmente, yo, al fin y al cabo uno vive metido en TikTok. En TikTok hay personas, hay muchas personas que comparten el siguiente TikTok. Sale la foto de lo que sea. Mi rasgo más tóxico, deslizas la imagen. Una conversación, suben la foto de una conversación y la otra persona con la que están hablando empieza a decir que, ¿dónde tú estás? Que no sé qué, que te voy a salir a buscar, que no sé qué, que patatín. Y abajo, en la descripción, por ende, que me encanta. Loca, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Una gente que esté constantemente arriba de ti, que ¿dónde tú estás? Que si tú llegas a la casa, tienes que mandarle una foto para que vean de verdad que tú llegaste a la casa. Porque si no, no te creen. Que mándame la ubicación, que mándame una foto, que hazte una foto junto a la nevera sacando los dos dedos así, para yo ver que es verdad. Wey, dejen de normalizar eso, eso no está bien. Yo entiendo que hay personas a las que les gusten ese tipo de actitudes, pero porque yo soy, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, que me celen. Pero lo que yo digo es que todo es hasta un punto, todo tiene un límite. Ya cuando es excesivo, tú como que te abrumas y realmente eso provoca mucho desgaste emocional. Yo creo que todo es hasta un punto porque realmente, por más sana que sea tu relación, los celos, por ejemplo, son un sentimiento común del ser humano. Aunque tú quieras tener la relación más sana del mundo o tú seas una persona súper segura de ti misma, súper seguro de ti mismo, inconscientemente como que tú siempre vas a estar realmente. Hay que trabajarlo mucho para no tenerlo y yo creo que ni así, porque siempre se tiene los celos. Pero realmente es como hasta un límite, ¿no me entiendes? No es como que desde que tú agarras ese teléfono van a estar y que, ¿con quién tú estás hablando? ¿A quién tú le estás respondiendo? No, y hay personas dentro de ese ámbito que agarran y dicen, no, porque si no me cela, no me ama o no me quiere. Sí. Qué linda, mamá, tú eres. Siempre debe haber un poquito de celo, que hace un poquito. Realmente, sí. Porque lo que pasa es que la gente como que ve los celos de una forma como de interés, como de que la persona te interesa. Y eso no está mal. El celar no está mal porque significa que a la persona que tú estás celando te importa. O sea, hasta un punto, hasta un punto, hasta un punto, porque entonces si te cela mucho, quiere decir que esa persona no está segura de ti, no te tiene confianza. No, segura de ella misma no está. Ni de ella misma tampoco. Eso es lo primero, ni segura de ella, ni segura de la otra persona. Pero es un poco contradictorio porque, o sea, cuando uno ve desde fuera lo que es una relación tóxica, uno asume que es una relación tóxica, pero si son dos personas que se entienden de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que es una relación tóxica? No, no, no me entienden. Me quedé como en el aire. Es que está complicado. O sea, yo sí lo entiendo. O sea, como que se entiendan a su manera, a su toxicidad. Pero eso no quiere decir que esté bien. No, no quiere decir que esté bien, pero en su mundo, en sus vivencias, sí está bien. Entonces, por eso a veces le hace difícil salir. Entonces, ellos lo que deberían es buscar un psicólogo y tratarse. Pero, ¿cuál es el problema? Que no todo el mundo tiene la aceptación de coger y decir, voy a ir a un psicólogo, porque la mayoría de las personas tienen la ignorancia de que un psicólogo es para locos. Y más que en República Dominicana, la salud mental está como... Sí, ese sería otro tema realmente. Es como digo, Kania, esas personas tienen vivencias. Desde chamaquitos se crían con que es, ah, mi mamá le dio golpe a mi papá. Y ven eso bien. No normalizan. Entonces, ya repite los mismos patrones y ya cuando está en una relación, pasa lo mismo. Al fin y al cabo, nosotros los seres humanos somos esponjas. Absorbemos lo que vemos. Desde que nacemos, hasta que seguimos creciendo, hasta que morimos. No importa la edad. Siempre aprendemos algo nuevo, sea para mal o para bien. Ahora, eres tú como persona que decides cómo ver las cosas. Porque tú sabes lo que está mal, y tú sabes lo que está bien, y tú eres adulto, y tienes tu cerebro bien puesto para tú saber qué hacer y qué no. Obviamente, hay diferentes tipos de relaciones tóxicas, ¿sabes? Hay una donde quizás te cela mucho y así, pero ya es otro caso cuando hay violencia. Te invade en tu espacio personal. Ya esos son... Yo siento que uno de los puntos de las relaciones tóxicas es cuando tú sabes que esa persona y tú no son compatibles, pero tú tratas y tratas y tratas de llevarla a tu terreno. Una relación tóxica también podría ser como cuando... ¿Cómo me explico? Cuando no quieren como formalizar nada contigo, pero te quieren tener ahí. Y abusan muchísimo de ti, de tu persona, de tu confianza, de todo. ¿Me entiendo? O sea, que termina jodiendo la mente, literalmente. Literal. O sea, eso desgasta muchísimo emocionalmente. Pero también yo digo que dentro de una relación tóxica hay otra cosa, porque estamos hablando nada más de celos, pero está la falta de comunicación. La manipulación. La manipulación. Empatía. Empatizar con sus sentimientos. Exacto. Todo eso. Falta de responsabilidad afectiva. Exactamente. Yo he conocido personas que están en una relación y se centran tanto en ellos mismos que se olvidan de la otra persona, de lo que siente la otra persona. Eso también es tóxico. O sea, el hecho de tú estar todo el tiempo... No, porque a mí me pasó esto. Y no, que a mí me pasa esto. Y no, que a mí me... Loco, date una pausa. O loca, date una pausa y trata de escuchar a tu pareja para saber qué es lo que quiere, qué es lo que ella siente, qué es lo que ella piensa. O sea, hay gente que no le da la oportunidad de... Concholes, de hablar a la otra persona. Con ese narcisismo. Y eso pasa cuando hay una persona que es muy egocéntrica y una persona con baja autoestima. Yo he conocido gente así, mira, y eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Una persona egocéntrica e insegura. Porque el egocéntrico piensa que él sí, que no sé qué, que no sé cuánto, pero por dentro... Pero por dentro tienen una inseguridad que los están matando. Porque créanme que la coraza que ellos tienen para... El caparazón que ellos tienen... Como una protección. Exacto, para disimular eso. Es su ego. Exactamente. Ellos se autoconvencen de que están bien todo el tiempo, de que todo lo que hacen están bien, todo lo que dicen está bien, pero por dentro se sientan solos y dicen, Concholes, está bien. Sí, sí, está bien. Así es. También otro punto de las relaciones tóxicas. Cuando una persona no ha trabajado su autoestima, entonces viene una persona con ciertos rasgos narcisistas, se pudiera decir. Entonces eso te hace perder como tu credibilidad, lo que tú crees de verdad. Lo que tú sabes que está bien desde tu punto, pero por tú no trabajas tu autoestima, tú entras en el terreno de él y te dejas manipulada y influencias. Wow, Dios mío. ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? Sentimiento serio. Y realmente es muy difícil tú salir de una relación tóxica. Sí. A veces la mayoría de personas ni siquiera saben. Es que no se dan cuenta por sí mismas. Porque lo ven normal. Lo ven como que... Eso es lo que está diciendo. Y yo digo también que cuando... Vamos a decir tú, pasas de una relación tóxica y tú entras a una relación con una persona, vamos a decir, sana. Tú vas a convertir esa relación sana en una tóxica porque a eso es a lo que tú te has acostumbrado. Exactamente. Y entonces en ese momento el tóxico va a ser tú. O posiblemente también te sientas inferior a la otra persona. O sea... Por... Tú sabes que esa persona... Cuando tú tienes una persona todo el tiempo arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti, y te hace entender que todo lo que tú haces está mal, en la próxima relación que tú entres, que sea una relación sana, loco, tú vas a pasar como por loco, como venga acá, pero... Eso es raro y aburrido. Exacto. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que estoy diciendo. Y es muy incómodo realmente que ese otro tema también, eso ha dañado muchísimas personas. Porque cuando pasan ese tipo de cosas, a la hora que tú tienes una relación buena, tú tienes miedo de abrirte. Tú tienes miedo de fluir, tú tienes miedo de enamorarte. De esos sentimientos, esa mariposita que tú sientes en el estómago cuando tú ves a gente, tú la reprimes. Tú ya a esa persona tú no quieres decirle, ay, tú me gustas, y que yo pensé en ti hoy, y que no sé qué. Porque, ¿por qué? Porque ya tú no lo ves normal. Porque eso hicieron que tú lo reprimas y que lo guardes. Sí, y un ejemplo de eso, vamos a ver. Voy a poner el ejemplo primero con una relación tóxica. Que yo diga como que, ah, no, yo voy a salir. Que me diga, ¿para dónde? Tú no vas para parte, yo qué sé yo cuánto. Eso como que, por un lado como que... Al principio se lo encuentran bacanos. Sí, se lo encuentran como heavy. Pero eso nunca es bacano, es que lo tienen normalizado. Después de un tiempo, es como que... De ninguna forma. Entonces, que tú entres después a una relación sana y que te diga, de qué, ah, no, que voy a salir. Y que te digan, de qué, está bien, mi amor, cuídate. Disfruta. Tú te quedas así como que... No, es verdad, es verdad. Tú te quedas así, de qué, de qué, de qué. Ahora me estoy dando cuenta. Y no me voy a decir nada. Y no me voy a pelear. Y no me voy a decir nada. Y no me voy a decir nada. Exactamente. No, mi amor, ahí mismo tú dices, de qué. No, olvídalo. Yo prefiero que no me quede la casa. Sí, porque es que le han añadido cualidades al amor que en verdad no tienen nada que ver. O sea, que una persona no esté encima de ti no quiere decir que no te quiera. Eso es que tienes que tener confianza. Es como, si tú no me sales, eso es falta de interés. Exactamente, eso es lo que la gente ve. Es un sentimiento muy feo, realmente. Bueno, a mí me gusta que me salen. Claro, a todo el mundo me gusta que lo salen mucho, pero... Pero tú estás loca. Dice, ¿dónde tú estás? En tal sitio. Sal. Tienes cinco minutos para salir. Vete para la casa, arranca. No vas a salir. Te voy a ir a buscar. Muévete, sal. Yo no soportaría tener una relación. Te digo, mire, mi hermano. Ruedes. Bye. No estás de nothing. Por la sombrilla. No estás de nothing. Así mismo. Ay, no, yo no podría. ¿Ustedes podrían tener una relación así? Ay, no, mire. Dime, Grimmel, ¿tú cómo que tuviste una relación así? Manita, ponte clara. Yo no. Una amiga, una conocida. Se me va a ver la prima. Una prima. Una cercana. Una amiga. Ay, no. O sea, es que... Estos son los primeros que normal están. No, no, no. No, no, espérate, espérate. No, espérate. No, espérate. Vete al paso. No, porque ustedes te quedan de acá. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. A ver si te deseas más caro. Si fulanito viene, el fulanito que tú y yo sabemos. Y te hace eso. ¿Qué tú vas a hacer? Bueno, ¿qué te digo? Que atrapé. Ay, fulana. Caíste. Caíste ahí. Ella no sale de donde esté, ¿no? Ella se va con él y, bueno, y llega... Todo depende de quién viene. Date un trago, Marita. Date un trago. Qué bonita. Ven. Todo depende de quién viene. Yo creo que después de... Se acabó el capítulo de hoy. Yo creo que eso depende también como de la persona. Sí, pero que estamos hablando de un nivel. Exacto, de que no se excedan. Tú sabes que lo peor, que es como lo que yo dije hace como en el primer o en el segundo capítulo que grabamos, que lastimosamente, estamos hablando de eso, pero vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir normalizándolo. Ese es el problema. No hay que seguir normalizándolo, no lo normalicen. Vamos a cambiar. No lo normalicen realmente. O sea, yo creo que depende, como dije anteriormente, de la relación tóxica en la que tú estés. No es bueno normalizar si alguien abusa físicamente de ti, ni mentalmente, ni nada de eso. No hay que normalizar nada de eso. Si usted ve que usted... O sea, que están abusando de ti, sal de ahí, por más difícil que sea. Yo entiendo que es difícil. Sí. Porque es muy fácil yo decidir, claro, no, pero si él te hace o ella te hace todas esas cosas, sal de ahí, que sí o qué, pero no es así como se pinta. O sea, de que bueno, ya, sí, lo voy a terminar y punto. Sí, poco muy difícil, poco como una adicción. Porque tú estás... Sí, es el que se vuelve adicta a ese sentimiento. Tú generas como una costumbre y eso se vuelve como un círculo vicioso también. Entonces, pero el caso es que no lo normalicen. Ya yo no quiero ni hablar, ya. No, se mata. No, se mata de eso. Te quedaste como Jason. Así mismo. Con ese mata-pollo que le dieron, yo no quiero ni hablar, ya. Y la hora que no se calla. Ya lo sabe. Dios mío. Ese otro también. Espérate que ya me inspiré. Ya. Ya volvió la inspiración. Ese otro. Tú estás hablando con una gente. Bueno. Con todo el amor del mundo. Mira esta. Con todo el amor del mundo. Y tú te entregas el 200%. Y tú sabes, tú fluyendo así en macanería. Mi amor. Como lo que hablamos en el capítulo del ghosting. Literal. Eso. Y la gente, esa persona vuelve. Y se aparece en tu vida. Hola. O sea, tiene dos días que no te tira. No se sabe por qué. Y al otro día, vuelve. Hola. Como que nada ha pasado. ¿Qué es lo que ha perdido? Normal. Eso tampoco es normal. No. Eso tampoco es normal. Me hicieron ayer eso. Eso es. Eso es. Lo que yo dije anteriormente. Gente que no te quiere tener para algo formal. Pero que te quiere tener ahí. O simplemente a alguien que le gusta tener tu atención. Y le gusta gustarte. Y punto. Para sentirse más. ¿Sabes? Tener más ego. Y sentir que está acabando con el mundo. Por eso ya yo soy malo. Ya. De Chris Melly. ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? ¿Qué tú qué? Que ya yo soy malo. Ya. Ya fuiste malo. Es que abusan. No, tú no llegas ni a la M de malo. No, tranquilo. Vete al paso. Yo soy malo. Así mismo soy yo. Me lo sé coger de relajo. Yo no soy mala tampoco. Yo tengo muy buen corazón. Realmente eso es bueno. Aprenden de mí. Tú deberías, mira. Tú deberías, mira. Esperen, ven, 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 ven. Aquí en verdad yo creo que ninguno está como que muy bien puesta para hablar. Yo creo que. Pero estamos tratando. Estamos fluyendo. Estamos fluyendo. No, mentira. Porque uno ve cosas externas de las que uno puede opinar. Y realmente yo he pasado por eso. Por una relación tóxica. Yo también. Yo también he pasado por eso. No di que donde me maltraten. Porque eso yo no se lo permito a nadie. Que nadie me maltrate. Porque si no lo hacen mis padres. Ni nadie de mi círculo. Ni mi familia. Yo no permito que nadie me maltrate. Me debe llevar, manita. Pero sí he pasado por relaciones donde estoy diciendo. Actitudes tóxicas. Y comportamientos. Donde me querían, por ejemplo, manipular. O, ¿qué sé yo? Yo simplemente tenerme ahí. Entonces, no. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Así mismo fue. De hacer el gaslighting. Estoy como en el aire. ¿Qué es lo que pasa? Yo. Tú, ¿sabes? Ahorita esa relación un poquito dificultosa que yo... Ah, sí, sí. Yo estoy calculando también. Yo calculé desde la mente. Y yo... Mentira, ¿sabes? Ah, pero yo sé qué. Ay, Dios. No sé. Se los voy a escribir. ¿Qué ustedes opinan de estas personas? Usted tiene una relación. Y esa persona hace algo mal. Que para ti está mal. Pero te envuelven tanto. Te manipulan tanto. Que tú hasta lo piensas. O sea, te pueden pegar cuernos. Te pueden pegar cuernos. Y te envuelven tanto a la mente que tú dices como... Diandra. Eso es gaslighting. Cuando te hacen sentir como que el que está mal eres tú. Sabiendo que el que está mal es la otra persona. Manipulación. Me pasó bastante. ¿Sí? ¿Qué gaslighting? Sí. Se están como cediendo. Estamos burlando por los términos. Pero es para que sepan. Manipulación. Es gaslighting. Es gaslighting. No pones tus límites. Eso es cuando tú no pones tus límites. No pones tus límites. Porque... Porque... O sea, tienes que saber que... Tú tienes que llegar a un punto. De que... O sea, hay cosas que te van a molestar. Y tú la vas a hablar. Pero hay cosas que tú también vas a decir. Como que la vas a dejar pasar. Tú sabes. Y... Pero aunque la hable. Ya me fui como la yayis. Eso. Para eso también. Pero... A tal punto de... Normalizar. O disminuir. ¿Qué? La importancia que tiene el hecho de pegar cuernos. No, no, no. Ya, es otro level. Ya, es... Un cuernito nada más. No, mi amor. Es que mira que yo no sé qué fue lo que pasó. Que no sé qué. ¡Wei! Un desliz. Ni uno. Es que ni medio. Es que ni un besito así de media luna. Es que no. No. ¿Y si es un chat? Un like. Ay, yo quiero saber eso. ¿Ustedes consideran infidelidad un chat? Sí. Sí. Aunque no se hayan visto ni nada. Sí. ¿Y los likes en las historias? Porque en el momento que tú sabes... No, los likes en las historias. No, los likes, no. No, los likes, no. ¿Por qué te puede gustar un... Porque en el momento que tú sabes que una persona tiene ciertas intenciones contigo y tú le estás como abriendo la puerta. Ahí. Es porque tú sabes que puede pasar algo. Tú le estás dando la oportunidad. Es como, bueno, por si esta se va, tenemos esta. Eso, yo entiendo que eso. Sí, eso, en verdad. Como que bueno. O a veces que no se sienten tampoco conformes con lo que tienen, porque hay personas, hay hombres, hay mujeres, que teniendo una relación estable con una persona donde reciben absolutamente todo, siguen buscando más. Sí. Por buscar. Porque tú tienes una persona que te da atención, tú tienes una persona que te da amor, que es comprensible, que te ayuda, económica, lo que sea, personalmente, en todo. Y como quiera, tú tienes la necesidad de buscar otra persona. No se conformen con eso. O sea, inmediatamente ustedes encuentran un chat, encuentran lo que sea, bótenlo. Y eso es peligroso, porque si una persona con baja autoestima que está pasando por eso va a decir... O bótenla. Pero seré yo el problema. Sí. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para arreglar eso y no? Uno se martiria mucho la cabeza pensando muchísimas cosas. ¿Qué por qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo dije? ¿Qué por qué esta persona se puede sentir mal? Ay, a mí me pasó eso. ¿Qué a ti te pasó a ti? Solamente cuéntame ahorita. ¿Y qué fue lo que yo hice? ¿Por qué ya no me trata igual? ¿Qué me falta? ¿Qué me faltó? Déjame darme un traguito. Sigan, sigan hablando. Yo solamente veo bien los cuernos y son como en forma de venganza. ¿Eh? Y no siempre. O sea, como... Bueno, si yo estoy con fulanito... Voy a eso. Tranquil, quí. Si yo estoy con fulanito y yo me entero como que él me pegó los cuernos... Yo como que le digo, bueno, está bien. Y después se lo pego yo y después lo dejo. O sea, de esa forma no me creo que lo veo más o menos bien. Ay, no. Bien, no. ¿Tampoco lo ven bien? Es que no, man. No, es que se lo ve bien. Yo preferiría que esa persona me ponga cuernos y yo votarlo y estar feliz, segura y con mi mente tranquila de que yo no fallé para que esa persona el día de mañana no pueda hablar de mí. Exacto. Que es decir, que cada vez que yo, por ejemplo, en el corito de amigas o en el corito de panas... Te la hace la paga. Te la hace la paga. No. O en el corito de amigos, di que ir a decir, di que no, porque ustedes saben que fulano a mí me pegó los cuernos, pero tú se lo pegaste también, entonces tú no puedes hablar. Pero tú se lo pegaste porque él te lo pegó. Es como la canción que dice, di que yo te perdoné, pero de repente... No, es que tú no puedes dar lo que recibes porque tú tienes que dar lo que tú eres. O sea, pero que yo no hago eso. No, Maita, que tu plata es muy en pirada, di que sí, no, porque si tú agarras, agarras. No, no, no. Y el que la hace la paga. Yo no veo bien porque, ajá, si te la hicieron, tú tienes el derecho de desquitártela. Estás alimentando el ciclo tóxico. Como tú, no, porque tú no vuelves con esa persona, tú simplemente te la vas a cobrar y ya. Yo no lo veo bien porque tú tienes que demostrar que tú no eres igual que esa persona. Bueno, sí, pero dígame. Yo no hago eso. Yo no hago eso, sí. No, en verdad yo no hago eso. Eso es importante. Yo no hago eso. Yo lo dejo ya. No, mentira, yo no lo haría. Yo te tengo que demostrar a Rati que yo soy mejor que tú. Exacto. Que tú eres una basura delante de mí, que tú no sirves. No. Para que el día de mañana no agarres y digas, ¿qué no? Porque yo le pego el acuerdo, pero ella me pegó el acuerdo también, que no sé qué. De mí tú no vas a hablar, ¿no? Dicen, damos un empate, no, amor. No, gracias. No, no, muchísimas gracias. Yo me quedo con eso ahí guardado. Yo lloro, sufro. ¿Cómo es que tú dijiste? ¿Qué iba a decir eso? Apéchense, sufren y después salen. Es el modo. No, de mí tú no vas a hablar, corresponde. Es el ciclo. Pero bueno. Yo voy a defender mi palabra. Para que ustedes entiendan. Porque miren, si una persona te hace eso, te pega el cuerno, en realidad, tú puedes devolvérselo. No, manita, pero... Pero es que si tú lo haces, tú te quedas lacerado, en realidad. O sea, tú lo haces por maldad. Por venganza. Pero yo eso fue lo que dije, que por venganza simplemente. Manita, no pegués cuerno, no te lo recomiendo. Yo no hago eso. Para que no te pases como a mí. Yo no hago eso. ¿Qué dije? ¿Qué te pasó a mí? No, nada. Sigamos. Story time. Story time. Me la sube. Estoy tan colaborando. No, no, no. Me la sube. Dale, un cuentillo. Dale, manito. Habla porque ya lo pusiste, corazón. No, señores. No, yo no hago eso. Fue una pequeña broma. A ver, lo que yo digo es que no... Como que no utilicen como a alguien para olvidar a otra persona. Un clavo no saco de clavos. No, ahorita hacen así, ustedes tienen como ocho clavos. Ya sabes. Y tienen que tratar. Una pretería. Y tienen que tratar de olvidarse de los ocho clavos, ¿entiendes? Y yo creo que cuando tú haces eso, como que la única persona que queda perjudicada eres tú. Sí. A medida de veces sí. Después no sabes tú qué haces con tantos clavos. Ni de dónde sacarlo, ni de dónde entrarlo, ni de dónde guardarlo. Tú no cuadro, ¿qué? Tú no tienes ni idea de qué tú haces eso. Que ahí es que yo entro también en pensar en el prójimo. Porque tal vez para ti eso está siendo un jueguito. De, ay, yo voy a usar este por olvidar al otro. Pero tú no sabes lo que está sintiendo la otra persona. Exacto. Si la otra persona de verdad... Ya involucrando a un tercero que... Exacto, que no tiene nada que ver. No jueguen con los sentimientos de nadie. No sufridas. Somos... Somos... No, no voy a decir nada. Señores, eh... Se me olvidó decirles al principio. Eh, queremos agradecerle a Moments Kim por nuestros vasos. De los escandalosos personalizados. Los vasos más coquets. Si ustedes... Se burlata. Si ustedes quieren personalizar sus vasos. Ella en su página, Moments Kim. Moments, reguita abajo, Kim. Ella tiene un par de ideas chulas. Ustedes se la mandan. Y ella lo hace. Gracias. Buenas noches. Siga así, mi gente. También les queremos agradecer por todo el apoyo que nos han brindado. No habíamos subido video anteriormente por varios acontecimientos que sucedieron. Problemas técnicos. Literalmente. Pero aquí estamos. Literalmente problemas técnicos. Pero aquí estamos para que ustedes se sigan... Curando con nosotros. Curando con nosotros. Sigan aprendiendo de nosotros. Bueno. Pongan en práctica esos temas de los que les estamos hablando. Aprendan a identificar. Exactamente. No se pongan en práctica. Vamos. Que pongan en práctica. No, que pongan en práctica cómo salir de una relación tóxica. Datos y observación. Esto no es para gente vieja. Estamos hablando entre nosotros los jóvenes. No, no, me mira así, no. Hágase de cuenta que usted, una persona y usted está hablando con nosotros ahí adelante. Normal. Un conversatorio. Porque créanme, o sea, realmente persona adulta que quiera coger el consejo, que quiera escucharnos y que quiera guiarse de nosotros, lo pueden hacer. Esto es para todo público. El que lo quiera disfrutar. Pero, ¿qué pasa? Que se han encargado de la gente adulta decir, pero ustedes, ustedes no me vieron nada. Ustedes no saben de eso. Ustedes no saben de eso. Estamos hablando en base a nuestra experiencia. Acorde a gente de nuestra edad. De nuestro campo. Ya usted cuarentón, cincuentón, ya usted pasó... Mamita, pero ¿por qué tú los sacabas? ¿Por qué tú los quemas así? Ya usted pasó todo el proceso de su vida. Nosotros estamos aprendiendo ahora. Ya, dejen que hablemos de nuestra experiencia. Puede que una que otra persona se identifiquen con lo que estamos diciendo. Exacto. Porque créanme que yo me he sentado con mucha gente vieja. Adulta. Aconsejarla. Y no, no necesariamente para tú, o sea, obviamente los años sí dan experiencia, pero, ajá, yo puedo tener 18 años y haber pasado por muchísimas cosas que ustedes quizás no sepan y estar dando consejos. Que realmente es así. Es así. Desde mi punto de vista y desde mi realidad. Pero un ejemplo vivo de eso, mira a tu mamá. Tu mamá se hizo, tuvo que hacerse una mujer responsable a temprana edad. Tu mamá desde que tenía los 14 años, si no mal me equivoco, perdón. 12. Desde los 12 años. Ella tuvo que hacerse una mujer independiente, hecha y derecha. Ya su mamá, Indira, a los 16, 17 años ya vivía sola. Y a los 12 años cuidaba de mis otros dos hermanos. Entonces ya a ella se le pueden tocar temas que ha pasado por eso y ella tiene la experiencia. ¿Y quién dice que una chamaquita de 12 años había pasado por tanto? No, a ver. Entiende, entonces, por eso es que tienen que dejarnos expresarnos. Claro. Tranquilos. Que tú llamas. Si le gusta lo ve, si no le gusta no lo veas. No, no. No hace falta, no hace falta usted dejar un comentario de hate. Porque no hay razón para eso. Porque otra cosa, hay 7000 podcasts. Porque se están quejando que hay muchísimos podcasts. Usted agarra y ve el que a usted le gusta. Si no le gusta el de fulano, ve el de fulano y ya no, hermano. No tiene que... No, no, no. No tiene que... ¿Le vuelven tanto? Se matan ahí en esos comentarios. Me he matado con uno. ¿Cuánto? Bueno, mi gente, este ha sido el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Que sepan identificar si están en una relación tóxica. Y que hagan lo que más... Lo más conveniente para ustedes. Analicen. Y que si están en ello, puedan salir. Exactamente. Los amo mucho. Gracias por la invitación. Me sentí muy, 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 pero muy cómoda aquí. Señores, vamos a seguir trayendo invitados aquí a compartir con nosotros. Yo quiero pedir que en la cajita de los comentarios de este video mencionen, no artistas por ahora, pero sí como influencers o gente que a ustedes les gustaría que traigamos para acá. Y si quieren que hablemos de un tema en específico, que lo hagamos tipo entrevista. Para nosotros, armar el escándalo. ¡Va! 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 ¡Va!